Atentos, Juan Miranda fichará por el Milán. El lateral derecho finalizaba contrato. El Milán le ofrece contrato hasta el 2028. Quieren que se incorpore en enero. Incluirá una compensación económica. También hay que decir que el 40% de los derechos es del FC Barcelona. Porque llegue en enero, ofrecerá 2 millones de euros. El Betis intentará elevar esa cifra. Por otra parte, está claro que el Betis debe de buscar ya un sustituto.